Buenas que tal, vamos a empezar en este momento con el curso promocional dictado con mi persona en estos momentos vamos a esperar un poco más hasta que sigan entrando los usuarios bueno, como les estaba comentando vamos a empezar con el curso en esta ocasión lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es presentarle primero vamos a presentar los temarios de los cursos que venimos brindando venimos brindando por el momento dos cursos los cuales este primer curso que empieza este lunes es el análisis y diseño de un techo curvo con SAP aquí está su temario esto es todo lo que vamos a ver esto es todo lo que vamos a ver en este curso básicamente es el modelamiento de un techo curvo con los elementos estructurales básicamente diseño de estructuras metálicas luego tenemos el otro curso que también va a empezar este 30 el lunes es el curso de análisis y diseño de una edificación en concreto armado aplicando el TAPS y SAFE como lo que vamos a ver es básicamente el diseño completo de toda una edificación la posterior entrega de este curso en la clase que se vio hicimos un edificio regular de 8 pisos en esta ocasión vamos a buscar otro tipo de planta para ver también que no sea tan regular y básicamente para demostrarles como es por lo general a veces presentamos dos o tres modelados y de los cuales elegimos el más regular por decirlo así para diseñar ya que para que se le sea un poco más sencillo de poder entender porque es cuando hay muchas modificaciones regulares un poco no sé la creación de vigas y todo eso como que se hace un poco complejo el proyecto pero en esta ocasión no si aquí también tenemos todo el tema y lo que vamos a ver desde básicamente 5 módulos desde la introducción básicamente hasta el diseño de todos los elementos en este caso los elementos estructurales como las losas que sean macizas, aligeradas el diseño de la vía, las columnas, las placas, las escaleras y por último el diseño de la simulación ya sea una simulación excéntrica una simulación con una zapata combinada o con zapatas conectadas vamos a ver como dependiendo como es el comportamiento de la estructura con los parámetros sísmicos y los parámetros geotécnicos que vamos a incorporar en el diseño usándonos en un modelo un proyecto arquitectural sí bueno para el presente trabajo lo que he querido por decirlo así desarrollar es este trabajo de la universidad nacional de ingeniería de la UNI en este caso es el curso de análisis estructural en el cual él se entrega para modelar esta edificación como acá les voy a leer lo que dice es un trabajo grupal que estudiaron pero en este caso es para desarrollarlo lo vamos a hacer nosotros hoy día vamos a hacer su análisis estático en este caso nos muestra que dice tiene una edificación de 7 pisos en base a columnas y vigas o sea básicamente es un sistema estructural aporticado y está destinado por oficinas dice proyecta en la ciudad de Lima como se muestra en la figura y con altura entre pisos de 4 metros en el primer nivel y en los pisos superiores de 3.50 metros aquí nos muestra la configuración estructural la estructuración que tiene por defecto esta estructura en sí la planta después nos dan unos pequeños datos nos dicen que realicemos el análisis estático considerando un suelo muy rígido y con la siguiente información nos dan el F'C el módulo de elasticidad el coeficiente posón nos dan las secciones de las vigas tanto en el eje X como en el eje Y y las secciones de la columna básicamente aquí como es un curso de análisis estructural por lo general hay ciertos 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 ciertas formas de como tal vez este ha sido es el trabajo número 2 recién en la actuación de esta parte para lo cual no han empezado de un predimensionamiento para lo cual en el curso que se brinda se inicia de cero desde una arquitectura que nos dan y nosotros mismos empezamos a predimensionar todos nuestros elementos empezamos a estructurar la posible estructuración le damos la sección conveniente básicamente esto ya ha tenido un predimensionamiento debido a estas secciones por lo cual me estoy dando cuenta que si no si están por ahí las secciones ya ya tenemos esta información básicamente lo que vamos a hacer es hacer el modelado introducir los datos y obtener el repetido análisis por lo cual acá también nos da una tabla es donde nos están dando las cargas de gravedad o sea las cargas que van a influir en esta estructura nos dan en este caso nos están dando las cargas en unidad tonelada por metro o sea nos están dando cargas uniformemente repartidas para transmitirlas a nuestros elementos frame que en este caso van a ser nuestras vigas y ahí ellos se encargaran de transmitir las cargas a los posteriores elementos también nos están dando unas cargas de sismo o sea básicamente aquí nos están dando en este pequeño trabajito que les han dejado nos están dando las cargas a introducir de gravedad y las cargas de sismo lo que se pide en este caso es bueno, nosotros vamos a partir desde aquí, desde el punto 3 un proceso del modelamiento en el análisis de los resultados vamos a ver las fuerzas cortantes que están actuando los momentos flexores los desesparcimientos laterales en este caso también vamos a ver el control de la distorsión que esto lo vamos a trabajar con nuestra norma de diseño circunasistente después hablaremos un poco si es que cumple o no cumple qué conclusiones podemos dar qué recomendaciones podemos dar si? como ven entonces vamos a empezar con este vamos a empezar con este pequeño trabajo de ahí yo posteriormente le asignaré este mismo trabajo y le haremos un análisis le asignaremos unas cargas para también ver eso cuando no tenemos cargas por decirlo así cuando salen las cargas de un repetitivo metrado y vamos a hacer lo mismo un análisis estático y un análisis dinámico si? 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 este? a ver un momento no 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 Listo. Entonces, lo que vamos a proceder es abrir, en este caso, el ETAX. Listo. 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 Lo que vamos a ver es explicar un poco este entorno. Un momento. Listo. 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 Entonces, lo que vamos a proceder es abrir este de aquí. Para los que no, 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 no usamos Núclele Tabs. En este caso, vamos a mostrarles lo que es la parte de integrar el software, ¿no? En este caso, aquí, si ustedes tienen todos estos comandos es porque yo mismo lo he configurado de esa manera, ¿sí? Ya ustedes, dependiendo ya el uso o los comandos que usen, van a poder configurar esto, ¿sí? Entonces, vamos a abrir, vamos a hacer clic aquí y poner un nuevo elemento, ¿sí? Un nuevo modelo, perdón. Listo. Listo. Aquí observamos, en este caso, estas tres opciones. Esta primera opción, la primera opción, la primera opción, la primera opción, la primera que nos permite usar este... En este caso, esto no lo voy a explicar para no andar mucho en este tema. Vamos a ir de frente porque si no, no nos va a ganar el tiempo. Lo que quiero es mostrarles de frente. Ya, como este es un curso breve, es un curso promocional, en sí lo que vamos a primar es darle... Vamos a cumplir el objetivo que hemos hecho, de hacer el análisis estático y un análisis dinámico a esa edificación, ¿sí? Entonces, ya esto, los que estén interesados en el curso se matricularán y se les explicará brevemente y con detalle o con consultas de ustedes para que sirven estas opciones, ¿no? Lo que nosotros vamos a usar en este caso es esta tercera opción. Esta tercera opción vamos a usar. Entonces, le damos clic aquí, y aquí cambiaremos el sistema. Por defecto, cuando ustedes instalan, va a aparecer un sistema americano, ¿no? o US. Entonces, en este caso, nos podemos trabajar con unidades toneladas por metro, como estaba en el PDF. El trabajo, entonces, le aplicamos las unidades MKS, ¿sí? Los códigos de diseño, ya sea para el diseño, ¿no? En este caso, las secciones de los portales, diseño de los procesos caseros, y el código de diseño de concreto, ¿sí? En este caso, lo dejamos por defecto. Después, aquí, tenemos ya en esta parte, estas opciones, ¿no? Para los cuales, aquí tenemos que introducir los datos, tanto aquí como aquí, los datos de nuestra planta arquitectónica. Entonces, vamos a extraer los datos. Ya, aquí tenemos un caso, que este vendría a ser nuestro eje Y, y este vendría a ser nuestro eje X. Entonces, como vemos, aquí en esta primera parte, nos está diciendo el número de grillas en la dirección X. Entonces, tenemos grillas en Y, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grillas. 5 grillas en X y en Y, 1, 2, 3 y 4. 5 en X y 4 en Y. Ahora, en esta opción de aquí, nos están diciendo la separación, el espaciamiento que tiene entre grillas y grillas, ¿sí? Tanto en X como en Y. Entonces, vamos a ver. En este caso, como no es una distancia uniforme, la distancia si no está variando 4.5, 6.5, 6.5, 6.5 y 5. Entonces, lo que vamos a hacer, es ir a esta opción de acá. ¿Sí? Vamos a esta opción de Custom Grid Spacing y le damos en Edit Grillas. Editamos estas grillas. Aquí, en esta pequeña opción, tenemos dos. Una que es para que nos lea las distancias, como dice aquí, ¿no? Ordinales, ¿no? O sea, prácticamente acumuladas desde cada eje o cada grilla, cada grilla. Y esta otra opción, que es la más usada, ¿no? Es la que nos lea las distancias por espaciamientos, tal y como lo tenemos, por lo general, en los planos, ¿no? Entonces, damos esta opción. Entonces, vemos. Este recuadro de aquí, es para llenar los datos de las grillas en el eje X. Voy a enseñar en el eje A. O en este caso, para el primer espaciamiento, tenemos 4.5. En este caso, el plano tiene, en este caso, estos ejes en el eje horizontal, en el eje X, tiene números, ¿no? En este caso, por defecto, el ETABS lo trabaja al revés. Los números lo trabaja en el eje Y y las letras lo trabaja en el eje X. Pero eso se puede editar, ¿no? Podemos poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de 1 a 2, 4, 5. De 1 a 2, 4, 5. De 1 a 2, 5. De 2 a 3, 6.5. 5, 5, 5. Y de 4 a 5, 5 metros. Ahora nos vamos a Y. Aquí ponemos las letras A, B, C y D. Es la primera distancia para este caso. El ETABS va a empezar a apuntar de abajo hacia arriba. Esa es la primera distancia que voy a hacer 4, 5 y 4. Aquí tenemos 4, 4.5 y 4. Aquí podemos cambiar el color para hacerlo más negro. Seguridad, eso depende de la modificación. Esto de aquí es para reducir en este caso estas burbujas que dice aquí, en el tamaño de las burbujas. En general, yo trabajo con... Damos OK. Entonces, ahora ya modificamos la parte de la planta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la parte de la altura, de la elevación. En este caso, la primera opción, esta primera opción que me dice el número, Number of Story Stories, es el número de pisos. Aquí me está mostrando Typical Story Hate. En este caso es la altura típica del piso y la altura del primer nivel, la altura de la planta baja. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a rellenar los datos leyendo lo que dice, en este caso, el trabajo. Sabemos que son de 7 pisos. Nos dice que el primer piso, la altura del primer entrepiso es de 4 metros y la parte de los pisos superiores es de 3.5. Entonces, aquí pondremos primero 7 pisos. Los pisos típicos son de 3.5 y la planta baja es de 4 metros. Entonces, posteriormente aquí podemos modificar, en este caso, ya sean los nombres. Bueno, podríamos ponerle planta 01, planta 02, planta 03, planta 04, planta 05, planta 06, planta 07. Si, como ya están todas las están ya están modificado. Si, entonces de lo que nos da OK. OK. Y nos procederá a crear nuestras crías de referencia. Vamos un rato. Ahí está, como decíamos. ya entonces cualquier consulta lo pueden hacer aquí en esta parte del panel si están en el goto meeting o también lo podrían hacer en esta parte de aquí los que están por YouTube si es bueno entonces ahora lo que vamos a hacer en este caso será primero modificar nuestras unidades porque como ya ven están las unidades en el sistema MKS pero tenemos que definir las unidades con las que vamos a trabajar en este caso son las unidades de longitud en metros y las unidades de las fuerzas en toneladas porque así es como están las fuerzas toneladas y metros así tanto las fuerzas en este caso lineales que son las distribuidas las fuerzas puntuales y los movimientos listo entonces ahora lo que vamos a proceder es a definir nuestros materiales si por defecto el ETABS trae estos materiales ya dentro de su memoria base entonces para poder modificar podemos añadir un nuevo material o simplemente escoger uno de aquí y modificarlo para lo cual este que dice 4000 PC que básicamente materiales concretos son unas unidades el sistema MKS entonces vamos a modificar eso le cambiaremos utilizaremos un F'C y 2 10 tal como dice tal como dice directo específico del concreto por este caso siguiendo los datos no nos han alterado no nos están dando la resistencia del concreto 2 10 eh modificidad que si estos tipos son listos modificidad en este caso vamos a poner en unidad específico 2.4 con el aspecto 5 y aquí vamos a poner 15.000 por una raíz cuadrada y más C en este caso como está en toneladas por metro todo eso multiplicamos por 10 por convertir las unidades ya que esto está en kilogramos por centímetro cuadrado calculamos y ok entonces ese es el valor que nos está 91 73 706 básicamente sin ninguna unidad ok eh pues 0,2 como indica este es el coeficiente de expansión térmica en este caso el concreto lo dejamos por efecto el modo de la corte por lo general es el 40% el modo elasticidad así como el 40% de este valor ya se lo calcula por efecto y vamos a modificar las propiedades en este caso en este caso es el concreto de 2,10 pero llevado a toneladas sobre centímetro por metro cuadrado sería 2,100 si tal como dice en el trabajo ok ok y como no vamos a diseñar no vamos a calcular el acero entonces solamente necesitamos ese material que es el concreto si ok entonces ahora vamos a proceder a definir en este caso los elementos frame por efecto también el tabs en este caso ya nos trae unas secciones incorporadas si pueden trabajar con estas secciones luego también las pueden borrar para que no les estorbe la solución borramos borramos quedemos en una nueva sección en este caso una sección de concreto rectangular y nuestra primera sección será columnas que nuestras columnas son de 55 x 45 y vemos que están todas peraltadas en el eje x entonces lo que nos esperamos es 55 x 45 5 x 45 entonces 55 x 45 tenemos en este caso otras columnas que ya están en el material que hemos creado el eje de 10 si ponemos un color si deseamos y le damos ok y le damos esto tenemos una nueva propiedad y en este caso vamos a crear la viga en el eje x que es de 50 por 50 viga en el eje x que es de 50 por 50 viga en el eje x que es de 50 por 50 la viga tenemos que cambiar en esta propiedad en el eje x aquí le tenemos que cambiar el tipo y aquí está por defecto por el tipo columnas que en este caso es columna y nosotros vamos a trabajar con una viga que en este caso es beam si en este caso el tema de recubrimiento lo dejamos por defecto porque no vamos a diseñar si en este curso no vamos a ver el tema del diseño solo vamos a limitar hasta el análisis sísmico entonces le damos ok le damos ok y creamos la siguiente viga pero aquí hay otra opción como nosotros ya hemos creado una viga y le hemos cambiado el tipo para no volver a repetir eso lo que podemos hacer es crear una copia a partir de esta última nueva propiedad entonces le damos aquí click añadir copia de esa propiedad entonces como ven ya esta por defecto en el tipo viga simplemente le cambio el nombre se da la viga en Y caso es de 40 por 50 40 por 50 40 width vendria a ser parte de la base para la viga y dip el peralte o la altura para la viga si bueno le damos ok entonces ya tenemos nuestros elementos creados definidos y creados entonces ahora lo que vamos a proceder es hacer un dibujo rápido si para lo cual aquí tenemos en esta parte izquierda tenemos un panel con todos estos comandos si entonces para los cuales lo que vamos a utilizar son estos dos comandos si ya como les digo en el curso ya se les explica el uso de todos estos tipos de comandos en general vamos a solamente ver estos comandos si entonces esto seleccionamos para nosotros poder dibujar las columnas hay varias opciones para poder en este caso dibujarlo una por una todas las plantas o en este caso también podemos dibujar al mismo tiempo en todos los pisos con esta opción de aquí abajo entonces vamos a dibujar como en este caso vamos a asignar cargas para no estar asignando en cada una vamos a dibujar en el primer piso y de ahí lo vamos a replicar si entonces seleccionamos toda nuestra planta ya que en todo en todas las en todas las intersecciones de los ejes hay columnas si donde esta con el eje mas peraltado en el eje y peraltado en x perdón entonces lo mismo hacemos con las vigas pero aquí tenemos que tener una consideración las vigas en x seleccionamos así tenemos las vigas en x y cambiamos aquí a las vigas en y 3D si le damos una vista de instrucción estas ventanas en 3D se vean en caso las las vigas las columnas si entonces ya tenemos básicamente la primera planta que es esto no entonces ahora lo que nos están pidiendo vamos a asignar las cargas nos dicen cargas de gravedad cargas tipo muertas y cargas eh vivas si en este caso aquí nos están dando cargas de gravedad del eje A y en el eje D tenemos que considerar este tipo de cargas desde el primero al sexto nivel y luego en el séptimo nivel ya en este caso lo que voy a hacer voy a replicar en un piso ya vamos a replicar esto en el sexto piso ya que del primero al sexto piso son las mismas cargas si y y y y y y y a ver ya ya listo bueno entonces lo que vamos a hacer vamos a replicar vamos a definir vamos a ir a editar replicar vamos al piso 6 y vamos a borrar vamos a borrar el existente para mover todo lo que hemos dibujado en el piso 6 o si no en el piso 1 ya mejor en el piso 1 aplicamos entonces todo lo que dibujamos en el piso 1 entonces vamos a esta planta aquí estamos si entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar es seleccionar las vigas que están en el eje A y en el eje D para poder asignarle su respectivo valor si carga de gravedad en este caso entonces iremos al eje A y D el eje A es todo esto aquí vamos a seleccionar y el eje D vamos a asignarle assign frame distribuida aquí tenemos la metana para hacer las cargas y aquí en esta parte de aquí esta opción de aquí es para asignar carga uniformemente distribuida y esta opción de aquí es para asignar carga trapezoidal o triangular en este caso si como lo tenemos simplemente vamos a usar esta opción de acá entonces vamos a hacer el valor 1.55 1.55 le asignamos las cargas 1.255 en este caso para carga muerta y ustedes dirán porque de donde salió este patrón de carga en este caso este es un patrón de carga que dice dead no carga muerta el ETABS por defecto ya viene creado con el patrón de carga muerta y carga viva entonces simplemente nosotros lo podemos asignar ok entonces ahora vamos a seleccionar los siguientes ejes para poder asignarle la carga BIC 3.5 3.5 clicamos en el patrón de carga muerta entonces ahora también nos dice que la carga viva es 1.10 en A y D seleccionamos el eje A y vamos aquí a cambiar el patrón a carga viva y le ponemos 1.10 seleccionamos y luego seleccionamos los siguientes ejes y vamos a asignarle su carácter 2.20 2.20 ya asignamos en este caso las cargas de gravedad en el último nivel está variando las cargas eso ahorita lo vamos a hacer entonces cerramos 2.20 ahora sí ya podemos replicar todo seleccionamos con esta opción todo editar replicar piso y seleccionamos 2 eso restante pero le quitamos la opción de borrar el objeto original o sea lo que está seleccionando aplicamos en este caso ya tenemos el modelo con las cargas aplicadas entonces simplemente vamos a ir al último nivel para lo cual vamos a cambiar la asignación de cargas ya que en último nivel está variando entonces seleccionaremos las cargas los frames o las vigas en X el eje A y el eje D iremos aquí a Assign en Loads carga distribuida vamos a carga muerta y aquí vamos a reemplazar en existente carga vamos a dejar en esta opción sí para que me borre la carga que ya tenía por defecto y en vez de esa me añada la carga que voy a colocar ahora 1.05 en ID último nivel 1.05 marcamos seleccionamos restantes y es 2.10 así como el doble vamos después vamos a carga viva hay otra opción para cuando estar seleccionando lo que yo acabo de en este caso de seleccionar la previa selección le puedo hacer clic en este botoncito de acá sí qué es lo que va a hacer me va a seleccionar me va a seleccionar lo que yo en este caso seleccione antes de si le hago clic antes de hacer otra o hacer este en este caso otro paso para modelado en la selección de cargas ya seleccionó las vigas de estos ejes entonces automáticamente como este comando le selecciona lo que haya seleccionado anteriormente sí seleccionamos seguimos en carga viva en carga viva del eje B y C es .8 .8 en la parte en media clicamos y en carga viva pero de los siguientes ejes es .8 clicamos y ok entonces ahora sí ya está asignado todas las cargas de gravedad en este caso esto viene a ser el metrado en este caso se está asignando sí este es otro procedimiento también cuando no se usan losas entonces lo que se ha hecho es considerar las áreas tributarias de las losas y esa misma carga de acuerdo al peso que está cargando en este caso es un peso vivo y muerto simplemente se le está asignando ¿no? lo otro que se hace es dibujar las losas también y encima de las losas añadir unas cargas por unidad de área en este caso se les ha añadido carga por unidad de longitud ¿sí? entonces ya el modelo ya está básicamente con todas las cargas que nos está mostrando esta tablita bueno esta tablita es para añadir las cargas de los sismos ¿sí? tanto del sismo en X y del sismo en Y pero esto lo vamos a añadir en otro patrón de carga y esto no se le añade acá esto lo vamos a añadir al crear el sismo en X un patrón de carga sismo en X y ahorita lo vamos a hacer ¿sí? entonces ahora básicamente el modelo ya está lo que voy a hacer es en este caso empotrar nuestra base le vamos a asignar le vamos a dar una restricción que por este caso es empotrado está perfecto ok entonces ahora sí ahora sí ya está empotrado entonces ahora lo que vamos a proceder a hacer va a ser primero vamos a para que nuestro en este caso nuestro modelo pero en este caso nuestro modelo trabaje trabaje como 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 manda la norma o como por lo general analizamos nosotros cuando hacemos un análisis sísmico ¿no? por el modelo de péndulos bastidos ¿no? en este caso lo que vamos a hacer tenemos que concentrar este modelo este pórtico es equivalente básicamente a lo que nosotros hacemos en los cronales lo que hacemos es simplificar ¿no? simplificar donde concentramos las masas de cada entrepiso entrepiso la concentramos y ahí es donde nosotros asignamos las fuerzas ¿no? o ahí en este caso si no tenemos fuerzas son donde las fuerzas que trabajan básicamente vendría a ser el centro de masas y el centro de oxidez ¿no? entonces por lo general la equivalencia de esto vendría a ser esto ¿no? lógicamente que en el curso de dinámica estructural los diseños son resistentes y ustedes han visto esta parte ¿si? entonces lo que vamos a hacer es básicamente concentrar toda esta masa toda esta masa en un punto ¿no? o sea básicamente todo esto lo vamos a concentrar en un punto y a eso nosotros le llamamos el diafragma rígido ¿no? ese es el comportamiento que tiene ¿si? entonces eso es lo que vamos a hacer ahora para ello vamos a definir aquí nuestros diafragmas añadir nuevo diafragma tenemos 7 niveles y daremos 7 diafragmas ok entonces ahora seleccionaremos la primera planta y asignaremos en este caso como estamos en el primer piso el primer diafragma iremos al segundo nivel segundo diafragma cierre nivel fragma ahora como ven todo se está concentrando en este punto quinto nivel fragma sexto nivel y por último en septino nivel ok entonces hasta aquí ya asignamos los diafragmas ahora si ya podemos colocar las cargas sísmicas ¿si? ahora ya podemos colocar las cargas sísmicas entonces ahora lo que vamos a hacer aquí yo ya he preparado yo ya he preparado una tablita ¿no? donde esto ya que vienen a ser las caras que las he copiado la tablita es es esta tablita básicamente ya lo podieron hacer los valores en una tablita excel para poder eh más fácil tipearlos y pegarlos y estar tipeando cada valor ¿si? entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar esas cargas entonces nos vamos aquí a define vamos a crear un nuevo patrón en este caso aquí están los patrones de carácter por defecto y letaps me crea ¿no? entonces nos vamos a crear dos patrones porque tenemos un sismo en x en este caso vendría a ser estático y a este le vamos a dar en nuestro primer análisis ¿si? y vamos a crear otro lo que vamos a hacer mejor es es hasta aquí guardar si, hasta aquí lo que vamos a hacer es guardar primero para poder hacer el otro análisis ya en este caso vamos a guardar si, si guardamos entonces ahora lo que vamos a decir es definir partner crearemos el sismo en x en este caso el análisis estático aquí le creamos en el tipo sismic y aquí hay varias opciones ¿no? para lo cual por lo general ese trabajo trabajamos muy eficiente ¿no? por este caso como es un trabajo académico en este caso lo están dando de frente las cargas que eso también sale producto de un metrado o un metrado manual ¿no? entonces lo que vamos a hacer es trabajar con cargas añadimos y esto lo modificamos sismo en x entonces aquí ya tenemos esta pequeña tabla donde aquí tendríamos que colocar los valores los valores son estos los valores y los valores que eso las razones que sea entonces eso tendría que estar al revés vamos a hacer esto Y ahora sí, copiamos, ahora sí, estas son las fuerzas en X, y el momento en X, como ya consideramos la excentricidad, en este caso borramos, cero, ya lo consideramos la excentricidad, o sea, ya está significado, ¿no? Si nosotros, esto por lo general debería, en la norma hay una parte, un párrafo, en el cual nos dice que debemos considerar para análisis sísmico, un porcentaje del 5% en la excentricidad, entonces esa fuerza que es el 78.7, si nosotros lo multiplicamos por el 5%, en este caso está menor, ¿no? Sería 78. A ver, espera un momento. Sí, en este caso como son valores que les están dando ya por defecto, aquí no hay que considerar esto. Otro que sí hace es que estas fuerzas, es que yo no quiero tener un valor, simplemente aquí se le considera la excentricidad, en este caso no soy de Fragmas, ¿no? Del 5%, aquí automáticamente me generan los momentos, ¿sí? Pero aquí como lo tenemos, entonces aquí se dice que hay que aplicar la grana, seguramente así, y le damos OK. OK. Ahora, a partir de esto, como nosotros expliqué, podemos añadir la carga, y aquí modificaremos estas cargas, entonces, para añadir tenemos estas fuerzas, y para estos momentos, y para estos momentos, ahí logramos esto, logramos OK, y OK. Sí, entonces, ahora lo que procedemos es, vamos a guardar, ahora lo que podemos hacer, revisamos que es más que estamos dando, no nos da nada más, pero básicamente ahora lo que haremos será, correr, el programa. Sí, miren, vamos a ver qué es lo que sucede, en este caso. Vamos a apuntar los primeros valores, vamos a apuntar los primeros valores, porque aquí, en este caso, solamente hemos analizado, tal y como hemos dibujado, más no, que hemos definido, en este caso, los brazos rígidos, no hacemos el cero de las conexiones, y todo eso, y lo vamos a hacer, y tampoco le hemos asignado que las cargas, o me calculamos, por hecho, el centro de rigidez. Entonces, eso vamos a ver, primero hay que ver, cuánto es la variación. Vamos a apuntar este primer valor, desde el primer piso, en este caso, en el eje, en el eje 1, en el primer nivel, donde está saliendo el desplazamiento en X, de 0,0122, básicamente de un centímetro, del primer nivel, no, 0,0122, 0,0122,0. 0,0122,0. ese sí, pero, entonces, ahora vamos a quitar el candadro, aceptar, entonces, lo que vamos a hacer, en este caso, vamos a leer esta parte que nos dijo que entonces en base a todo esto lo que vamos a hacer o lo que se debería hacer para todo proyecto ya que como ustedes ven aquí simplemente está dibujado en los ejes los elementos pero si nosotros lo instruimos si nosotros lo instruimos ven que tienen un volumen en la realidad esto es la sección del elemento pero cuando nosotros hacemos el análisis básicamente nosotros consideramos el origen neutro entonces cuando aquí cuando aquí en esta conexión básicamente de este porte yo calculo el diagrama de momentos entonces aquí se va a generar esto ese va a ser el diagrama de momentos pero que pasa eso cuando yo diseño cuando yo diseño yo no tomo el momento en el eje el punto de aquí el punto de acá en el eje yo tomo el momento en la cara en la cara de este elemento o sea aquí y aquí en este caso en la parte de la cara esos valores se van a reducir entonces para hacer eso hay una asignación que se le da a estos elementos en este caso las aplicaciones son los brazos vígicos para darle a nosotros o decirles que estas conexiones nos generen esos momentos en la cara de esos apoyos entonces lo que vamos a hacer es eso vamos a seleccionar toda nuestra estructura vamos a ir a asignar frame y asignaremos brazos vígicos y para este caso lo podemos hacer manual pero lo vamos a hacer un brazo vígico automático para todo 100% damos ok vamos a actualizar aquí vamos a ver se han generado tipo estas cositas estamos en el eje 1 ya ok entonces ahora sí eso básicamente son para los momentos ¿sí? entonces ahora ya tenemos esto le damos aquí en analizar esta opción de aquí le damos que calcule el diagrama el centro de la naturaleza de las esquinas vamos a correr a ver si se dan cuenta un valido de valor ahora en el primer piso nuestro desplazamiento nuestro desplazamiento es 009242 ya ven esa pequeña diferencia que hay al asignar y no asignar en este caso el brazo rígido ¿sí? entonces se recomienda que para todo cuando uno modele debe asignarle el brazo rígido ¿sí? para que tener unos valores un poco más más acercados en este caso a nuestra realidad o crear el diseño ¿sí? entonces ahora ya podemos nosotros encontrar los desplazamientos de cada piso porque a ver veamos que es lo que le pide primero nos va a pedir el resultado del análisis ¿sí? vamos a hacer por el punto uno primero vamos a ver los diagramas vamos a poner aquí las dos plantas ¿sí? entonces o vamos a quitar uno para que se vea mejor entonces vamos a ver los diagramas ¿cómo es que vemos los diagramas? aquí en esta parte de aquí hay estas tres opciones esta primera opción es para ver los desplazamientos este se mueve para ver las reacciones y este es para que es es para ver los diagramas ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es aplicar la disilusión lo que vamos a ver los diagramas de fuerza constante por lo general los diagramas de fuerza constante es simple y vamos a encontrar en el eje dos dos ya que dos ya que dos son los ejees locales y lo recibimos para decir un X y para los elementos frame ok entonces esas son las cortantes vamos a ver la disminución y son las cortantes estáticas en este caso para el eje ¿cuánto es este valor? es básicamente 16.50 toneladas aquí es 15.82 casi 15.07 14.92 vamos a otro eje aquí aumenta el eje 2 aumenta el eje 2 aumenta el eje 2 aumenta este eje 2 aumenta este es el eje 3 este es otro eje simétrico con el eje 1 20 19 18 esto es básicamente el diagrama de fuerza constante tanto de las columnas como de las vigas ¿sí? a ver aquí para este caso para las otras vigas importantes en el otro eje son muy pequeñas básicamente es casi cero no es importante entonces ahora lo que vamos a ver son más de momento los momentos en esta instancia el primer eje es el 7.0X entonces tenemos que ver todos los elementos que están en X los ejercicios son del eje 1 al eje 4 aquí está aquí están los momentos aquí vemos que tenemos un momento en la base del a ver que es un superderecho normalmente no va a ser de 38.97 y 98.79 y también 98.35 aquí igual lo que se aumenta lo reduce y aquí no va a haber mucho aquí vamos a ver ya que las vigas están para el otro análisis ¿sí? entonces le damos el sismo en Y el sismo en Y no lo meto pero el sismo en Y ahí se va a reducir y no va a aparecer ahí y ahí está ahí sí están en las columnas que son bien bajos aquí son bastante grandes 32 32 29 37 37 37 44 esos son básicamente las fuerzas tanto importantes como aumentos los desplazamientos aquí hay una opción para nosotros poder ver los desplazamientos en los muestras puntables en el análisis los resultados yo quiero ver los desplazamientos pero en los centros o sea de esas masas que hemos centrado para qué análisis queremos para el análisis del sismo en X ¿sí? entonces aquí tenemos un fijo de desplazamientos del sismo en X y lo vamos a copiar aquí con desplazamientos del sismo en X ahora vamos a ver los desplazamientos en Y este sismo en X para lo que nos está pidiendo en este caso esos son los desplazamientos laterales ahora nos está pidiendo el control de la distorsión lo vamos a nuestra norma de 030 para ver un poco qué es la norma en esta parte de aquí lo que nos dice nos habla de los límites de la distorsión de los entrepisos ¿sí? en donde ahí tenemos distintos materiales por lo que a nosotros nos interesa este material y ese valor en este caso es el 7 por 1 o el 0,00 eso en este caso para nosotros vendría a ser nuestra deriva tolerable nuestra deriva máxima todo valor o toda deriva de nuestro análisis de edificación de cualquier tipo de edificación de concreto armado tiene que estar por debajo de este valor ¿no? para que en este caso el control de distorsión sea aceptable entonces vamos a hacer eso para ello entonces la norma nos ubicamos una serie de requisitos ¿sí? entonces eso es lo que vamos a hacer en el análisis SISM ¿ok? en el 4.4 ya entonces en esta parte de aquí lo que nos pide también para nosotros poder calcular esa deriva nos manda una opción eso lo tengo aquí C aquí está nos manda listo en el capítulo 5 nos dice ¿no? que para estructurar regulares los desplazamientos laterales se calculará multiplicando los desplazamientos en este caso de nuestro análisis que vienen a ser los desplazamientos elásticos por un factor del punto 65 R donde ¿qué viene a ser R? para este caso R es un parámetro SISM R es un parámetro sísmico que es igual o es el coeficiente de reducción sísmica ¿sí? entonces ese parámetro se calcula de esta manera aquí está este es el valor que es donde este parámetro se calcula a partir de el sistema de definir el sistema estructural a partir de otra irregularidad en este caso de esa altura y una irregularidad en plan R viene a ser igual a la multiplicación de los valores y ¿dónde sacamos este factor de aquí? o este valor de aquí ese R en este caso viene a ser el tipo del sistema estructural para eso nos vamos a tratar la siguiente donde aquí están los tipos de sistema estructural en nuestro caso estamos analizando estructuras de conjunto armado y tratando con ellas y eso por lo tanto como bien lo indicaba en el ejemplo en este caso el PDF ¿no? el trabajo ese o en este o tal vez simplemente por la configuración de columnas vigas o sea nuestro sistema básicamente es un sistema por dictado no está conformado por por dictado entonces R sub 0 es el coeficiente básico de reducción le corresponde el valor de 8 ¿sí? 8 después ¿cómo es que vemos nosotros las irregularidades? pues en este caso en la tabla 8 están las irregularidades en altura y las irregularidades en plan entonces esto se tiene que analizar en base a lo que nos piden en este caso para la irregularidad o rigidez pisos blandos nos dicen que en la licitación del piso o sea las derivas deben ser en el punto 4 pero esto para nuestro primer análisis no lo podemos hacer o lo podemos hacer pero una vez que ya hemos tenido las derivas todavía no tenemos entonces no podemos utilizar esto este primero esta primera irregularidad una vez que que nosotros ya hemos corrido el análisis que hayamos obtenido unas derivas y hayamos definido el sistema estructural se vuelve otra vez a a a colocar los datos en base al análisis que se hizo y así vamos a poder llegar a verificar todo este tipo de irregularidades ¿no? es decir poder entonces modificar modificar pero en este caso no sabemos si es que no está cumpliendo la deriva que lo más probable es que no cumpla va a cumplir entonces se va a tener que reestructurar todo eso ¿si? entonces este tema para la reestructuración vamos a ver y vamos a aplicar algo entonces lo que podemos ver para este caso que es básicamente un sistema regular no tiene ni pesos ni nada el peso no el peso un peso no que todo propio podría modificar el peso propio si para este caso vamos a considerar que es un sistema regular una edificación regular ¿si? entonces si es una edificación regular entonces nos correspondería multiplicar eso por punto 75R ¿si? en el curso que se lleva que empieza este tema básicamente todo esto lo vemos o lo analizamos detalladamente ¿no? como les digo la edificación se ve todo esto esto es una plantilla con la cual este trabajamos nosotros en los cursos ¿si? con lo cual aquí está todo lo que hacemos ¿no? básicamente es de cero con lo que colocamos todo esto básicamente se construye en el curso que se ha editado ¿no? necesitan el análisis sísmico dinámico y lo estático y aquí están las sierregulares de la desazada ¿no? todas las sierregulares para edificar una vez que ha hecho el análisis ¿sí? donde de aquí tenemos que ver el análisis más crítica y tomar ese valor para poder calcular el R que ustedes también es un tanto de una planta y un T ¿sí? entonces se aplica ya en el curso más tarde a la mente en este tema de tiempo no se puede usar que de esto puede estar bien porque tal vez no quiero dejar confusiones peor entonces lo vamos a hacer básicamente vamos a considerar que el sistema es regular con la configuración estructural que tiene entonces vamos a buscar punto 75 de R a estos valores ¿sí? entonces se entiende los desplazamientos X reales prácticamente o inelásticos ¿sí? y ya entonces vamos a calcular el valor de R R sería igual a 8 por el de altura 1 y por el de planta 1 ya que la norma específica eso si no hay ninguna irregularidad entonces le corresponde el valor elementario por lo tanto nuestro pues es interrupción sísmica sería 8 entonces multiplicaremos un 25 por R este valor vamos a este valor entonces como ven aquí tenemos nosotros los desplazamientos reales el primer piso son básicamente casi 6 centímetros 11 y subió el doble casi 12 18 24 centímetros 28 centímetros 32 34 ¿sí? ahora esto es un desplazamiento reales para nosotros poder colocar calcular las derivas entonces lo que tenemos que hacer tenemos que hacer la derivas si vemos no para 3 piso como es un ejemplo el derecho de las derivas entonces para ello puedes calcular esa deriva todo esto por el análisis a las fuerzas generadas supongamos que es este análisis x entre gx entonces ya desplazada esta estructura ¿no? desplazada así para lo cual todas estas masas se han desplazado se han desplazado un determinado valor que son los que están aquí ¿sí? entonces esto es el primer desplazamiento del segundo y el tercer desplazamiento supongamos que es el desplazamiento del piso 1 que se mete el piso 2 y que es el desplazamiento del piso 3 entonces nosotros ya tenemos este desplazamiento pero multiplicado o afectado por el valor o el factor que nos indicará norma según el tipo de sistema estructural ¿no? estos son básicamente los desplazamientos reales entonces ahora lo que tenemos que hacer para calcular el drift se procede así básicamente el drift a la deriva es más que la relación del desplazamiento relativo sobre la altura del entrepiso como sabemos todo esto tiene una altura respectiva H1 H2 H3 entonces el drift del primer piso tendrá que ser igual al desplazamiento relativo del primer piso sobre la altura o sea sería el drift 1 sobre la altura 1 el drift 2 sería el desplazamiento relativo que en este caso sería el desplazamiento relativo y el desplazamiento relativo y llega hasta acá el desplazamiento relativo básicamente sería solo esta pequeña distancia de acá entonces eso sería desplazamiento 2 menos desplazamiento 1 y sobre la altura del del piso en este caso sería la altura del piso 2 el 3 entonces si el 2 llega hasta acá el desplazamiento relativo del piso 3 solo sería esto de aquí eso sería igual el desplazamiento 3 sería el desplazamiento 3 el drift del piso 3 perdón sería el desplazamiento el piso 3 menos el desplazamiento del piso 2 sobre la altura del piso 2 y así se calcula el desplazamiento relativo entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a poner las alturas la primera altura era 4 metros la siguiente era 3.5 entonces esto era y por 3.5 listo entonces lo que vamos a hacer es esto vamos a hacer esto ahora esto es el desplazamiento relativo en x y aquí pondremos el drift en x a ver verifiquemos un rato el drift tolerables debe ser igual a 0.0 debe ser menor o igual 0.007 nuestros drift en este caso están pasando ese valor tenemos una colección este podríamos entre y lo contrario y lo contrario vamos a ver como vemos solo en el séptimo piso está cumpliendo que es lo que se esperaba y lo que se hace básicamente lo mismo para y allí no está cumpliendo casi nada para y no está cumpliendo prácticamente un piso es que como se ve el modelo si analizamos nuestro modelo decidimos nuestra planta hicimos la planta entonces para y por el eje en y el sismo o el sismo venga en esta dirección como esta columna está más peralizada en el eje x entonces el sismo está más vulnerable a un sismo o las fuerzas en este caso en el eje y por eso que en x por la configuración de estas columnas o porque cuando el sismo venga acá o sea está más peralizada en este caso en x y la menor distancia la menor dimensión en este caso lo tiene para el sismo en y si entonces por este caso es por eso que está vulnerable como está pasando el piso el control en este caso del sismo que es lo que se esperaba como les decía pero por lo general que un sistema porticado no casi siempre cumple no casi siempre cumple si entonces entonces básicamente con esto estaríamos culminando el análisis estático estático en este modelo de este modelo ahora lo que procederemos a hacer es saber que se puede hacer o sea básicamente aquí básicamente aquí para nosotros poder hacer cumplir este diseño lo que tendríamos que hacer lo que tendríamos que hacer sería tal vez peraltar o considerar elementos más rígidos más peraltados o más rígidos en este caso tanto en x y en y no solamente con un solo sentido y si no cumple tal vez tendríamos que arruistrar y colocar el objeto de acero o por lo general lo que se hace colocamos los muros las placas tratar de controlar el mundo unas placas tal vez en las esquinas que se diga no sé por acá por acá y eso también de qué va a depender va a depender de la configuración arquitectónica eso es lo que va a depender entonces eso es lo que se tendría que hacer para poder solucionarlo básicamente el análisis una edificación como está en eso cuando uno diseña esta edificación consta un iterar y te dar o de veces hasta que por eso se cumpla es un proceso iterativo en el cual se tiene que conjurar fuerzas enseñar fuerzas a esto entonces eso es lo que tendría que hacer volver a reestructurar todo a ver secciones aumentar elementos en este caso placas para que sea lo más importante que sea mejor y así poder poder hacer cumpla en este caso para bueno miren este con respecto una conclusión que conclusión podemos sacar de esto en la conclusión que podemos sacar como les comenté no solo cuando se estructura se considera los elementos más rígidos o se regirizan mejor dicho en un solo sentido se tiene que regirizar ambos sentidos tanto en X como en Y ya que el sismo no solamente viene en X ni viene en Y el sismo no se sabe por donde viene el sismo viene por cualquier dirección ¿no? entonces es por eso que se debe de estructurar lo más simétrico posible ¿no? tanto en X como en Y que tengan la misma rigidez es un poco tedioso ¿no? pero eso es lo que se tiene que hacer se tiene que tener una estructuración o una edificación para que se pueda comportar bien ¿sí? después con respecto al modelado también tener cuidado en cómo modelar qué tipo de cargas asignar verificar los patrones que se está asignando ¿no? más este considerar también que el apoyo esté postrado porque a veces el apoyo no no se olvidan de postrarlo o asignarle el empotramiento entonces trabaja con por defecto con el DAPS que no considera no apoyo articulado eso no es un comportamiento real si una recomendación debido a esto ¿no? es el que se puede recomendar como que podemos recomendar si esto fue un proyecto mandado la recomendación sería como le digo ¿no? en este caso incluir los muros para poder rigidizar en este caso el sismo no está pasando no está afectando más está más flexible en este caso en el eje Y eso es lo que tendríamos que hacer es reforzar en este caso la en el eje Y ¿no? el análisis en el eje Y básicamente todo todas estas columnas puedes cambiarlas considerar las tratadas como les digo colocar unas raquitas entonces puedes aquí en L así ¿no? vamos a ver ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un mes para terminar todo esto vamos a hacer esa ¿si? para que vean como se dice entonces lo que vamos a hacer vamos a definir en este caso un elemento Word modificamos este elemento una plantita de 20 centímetros vamos a hacer 20 centímetros concreto de 2 10 check ok 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 entonces aquí con esta opción vamos a crear la placa vamos a hacer la placa entonces de aquí aquí antes de eso lo que vamos a hacer voy a hacer que me dibujen todas las plantas y voy a añadir y voy a añadir una ventana para poder ver lo que quiere hacer ok entonces voy a eliminar las plantas voy a eliminar las columnas aquí para colocar esas plantas ¿no? ejemplo entonces ahora colocaremos las placas square a entonces las 3 3 2 Listo, ya tenemos que seleccionar todo, es lo que tenemos que volver a hacer, debo quitar esta opción, solamente en el piso, ahora lo que se tiene que volver a hacer es, si no el día fuera más rígido, en este caso si, así se va a comportar bien, pero como eliminamos, eliminar algunos elementos, voy a aplicar, bajamos al piso 6, mencionamos, aplicamos, piso 4, le quitamos, piso 3, le quitamos, piso 2, y piso 2. Ok, asignamos todo, asignamos el brazo rígido, ok, listo, entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a guardar como, ok, entonces ahora nosotros al haber incluido, al haber incluido las placas, vamos a ver, los desplazamientos, cuánto han salido, vamos a ver, 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 y entonces si vamos al signo en X, los desplazamientos en X son hechos ahora vamos a ampliar todo esto ahora que está pasando, el R ahora está cambiando, ¿por qué? porque cuando era un sistema porticado era 8 pero ahora para incluir ya un número estructural al tener portico se convierte básicamente en un sistema dual entonces el factor también le corresponde 7 entonces lo que tendríamos que hacer aquí sería cambiárselo 2.7 y simplemente ahora colocar los valores de los desplazamientos con estos valores pegamos entonces aquí ahora sí nos está confiando en el eje X anteriormente en el cuadrifto mínimo ahí nos salía 0.6, 0.10, 0.3 y aquí se han reducido prácticamente casi a la mitad casi la mitad si, la mitad en algunos y en otros casi la mitad se ha reducido considerablemente entonces vamos al análisis en Y que es lo más probable que haya cumplido entonces cumplió como se observa, ¿no? lógicamente yo he considerado a estos muros, ¿no? esta placa, esto tiene una sesión bastante considerable 4 x 4.5 y 5 x 4 x 4 y 5 básicamente esto está confinando como decimos bien la estructura no se está comportando bien pero ¿qué está pasando? y si lo vemos por el tema de costo se está elevando el costo eh... prácticamente, ¿no? ya que esto requiere de mayor concreto mayor aseo y el tema de los costos este elevado, si no por esa parte, ¿no? después también eh... si vemos los gris han bajado, ¿no? los minerales se consiguen... se recomienda que estos gris también estén muy muy por debajo, ¿no? sino que estén casi intermedios, ¿no? con muchos valores de aquí, ¿no? para que sea un diseño también óptimo, ¿sí? no sea muy caro, muy costoso, ¿sí? entonces como tema de ejemplo académico en este caso básicamente estaremos eh... solucionando el tema, ¿no? con esa primera opción ya que hay muchas opciones que podemos tomar, ¿no? tal vez podríamos simplemente colocar una placa acá de largo y otra placa acá de largo o placas de intermedio dependiendo, ¿no? en este caso simplemente teníamos los ejes la estructuración que se da vayan por defecto para estructurar, ¿sí? pero si nos dan un plano ahí si nosotros tenemos que ver de acuerdo a la arquitectura, ¿no? la ventana, ¿sí? y por eso pueden colocar nosotros nuestras placas, ¿no? entonces me acuerdo este análisis estático nos está cumpliendo los derivos que están pasando ya consideran todo un sistema igual, ¿no? en que caso es un sistema vale vale y este de aquí era un sistema y este de aquí era un sistema ah, sí a ver, voy a resaltar aquí que voy a resaltar aquí que que simplemente lo que hemos hecho ha sido hemos hecho un análisis estático y ese sería una primera una primera detracción porque lo normal que se hace es el análisis dinámico también el análisis dinámico lo voy a dejar para mañana para cualquier que se ha presentado para mañana se va se va a volver a la edad ¿sí? ahorita por motivo de tiempo no se pasa más tiempo pero mañana a los que les voy a decir te voy a le voy a levantar el lunes para los interesados, ¿no? por ejemplo que lo voy a hacer el análisis dinámico ¿sí? en esta parte por ahora podemos terminar aquí ¿no? como les digo hemos resuelto y hemos explicado unas cosas con respecto a este 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 trabajo depende de trabajo ¿sí? bueno entonces